En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por orden judicial. Este resultado se consigue mediante labores de registro, control y solicitud de antecedentes en el kilómetro 2, vía que conduce al municipio de Gamarra hacia Huachica, donde es capturado por orden judicial Benjamín Quiroz Ramírez de 37 años, quien tiene vigente en su contra la orden de captura por el juzgado 2 Penal Municipal de Garantía de Bucaramanga por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio y porte ilegal de arma de fuego o municiones. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno por los delitos antirrelacionados.